qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en las montañas de tennessee como ya vieron en el vídeo está nevando nosotros vamos a comenzar nuestra aventura bajando de esta montaña quiero decirles de que es un poco peligroso porque la carretera es angosta y tiene muchas curvas pero lo más peligroso es que está nevando y la calle está mojada y las temperaturas son bien bajas lo que esto convierte la carretera resbaladiza y es peligroso así es de que quédate hasta el final del vídeo nosotros comenzamos nuestra aventura bajando de la montaña y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El invierno es una hermosa época del año para visitar esta ciudad. Las montañas nevadas son hermosas y todo parece ir más lento cuando bajan las temperaturas. Sin duda, las mejores vistas de esta ciudad es en invierno. En el centro de la ciudad se encuentra una cantidad de restaurantes, atracciones, tiendas y artesanías de la ciudad. Es un lugar perfecto para comenzar nuestra aventura en este lugar. En el centro de la ciudad hay varios lugares excelentes donde se puede obtener esas vistas inolvidables y disfrutar de una o dos atracciones. Hay una variedad de atracciones para disfrutar de las vistas y disfrutar el tiempo con la familia. ¡Gracias! Y hemos llegado a nuestro primer punto, a nuestra primera parada, al Skylift Park. Este parque se encuentra ubicado en la cima de la montaña. Para llegar a ese parque hay que tomar unas sillas colgantes, el cual será nuestro primer desafío en este recorrido. Vamos también a pasar el puente, el famosísimo puente colgante llamado el Skybridge. Se cree que este es uno de los puentes colgantes más grandes de América del Norte. Para entrar al Skylift Park hay que comprar las entradas que cuestan más o menos como $33 dólares por adulto y aproximadamente $19 dólares por los niños. Para llegar a la cima de esta montaña vamos a tener que subirlos a estas sillas colgantes que ese es nuestro primer desafío antes de llegar a la montaña. ¿Tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo. ¿Tienes miedo? Pero yo puedo controlar eso. Sí, también tenemos miedo. Si, ya, también tenemos miedo. Ah, pues. Pero yo puedo conmigo. No, no me llamo. Ya, pero yo también quiero Vedora. Ya. No, es el Mummy. Pero yo quiero conmigo, ¿no? No. bueno la idea es que vamos a subir hasta allá, porque allá hay un famoso puente colgante acá va un río espero que se pueda ver bien en la cámara ya hay mucha gente que va bajando y nosotros apenas vamos subiendo así que vamos a la nueva aventura y acá sí, así veo que lleva miedo quiero llorar todo sea por tus 52 años mamá tienes miedo? cuál es lo que sientes? qué sientes? qué sientes y se ha llevado a dar el nombres en una cosa hasta las dos house si vamos a grabar los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le hacemos, le hacemos, le hacemos, le hacemos, le hacemos, le hacemos! ¡No me vinimos, mi amor! ¡Con miedo pero le hacemos! Este es la segunda parte que vamos pasando el puente colgante de regreso hasta la otra punta Ya estamos aquí, estamos a punto de ir a subirlos a aquel puente colgante ¡Vamos a basarlo todo, todo! Hasta llegar al otro lado